Me estoy mirando Guy Pearce Fue golpeado en la cara Es Guy Pearce golpeado en la cara, estelarizado por la cara de Guy Pearce Coestelarizada por el puño El Washington Post dice Nunca creí ver a Guy Pearce ser golpeado en la cara por hora y media, pero al parecer sí El LA Examinar dice Me agrada Guy Pearce, pero ahora hasta yo quiero golpearlo en la cara El Lerado de Chicago dice, Rey y Joey con Guy Pearce golpeado en la cara Y el Lerado de Chicago dice, Rey y Joey con Guy Pearce golpeado en la cara Y el Lerado de Chicago dice, oh oh, que Nicolas Cage sea el siguiente Quiero golpear a Jeremy Renner